Los simulantes, Michelino, por supuesto. Esta es música de viernes y telos. Viernes, viernes, viernes. Viernes, 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 8 y cuarto. ¿Cómo le va, mi querida amiga? Sol, 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 solcito. Michelino. ¿Cómo te vas, Freddy? Freddy. ¿Cómo andamos, lindas? ¿Todo bien? Freddy. Ahí está, te vas a saludar. No vas a comer. Bueno, mi querida amiga, ¿vos sabías que los viernes son de...? Upisa. Sí. Hoy vamos a hacer algo que le encanta, Michelino. Vamos a hacer unos choricitos. Sí. Calabresa. Mirá lo que es esto. Es increíble. Esto viene, esta presentación. Vaya, me voy a poner bien cerquita luego, mirá. Y al para la parrilla y encima otra vez, por las dudas, con quesito. Quesito. Esto vamos a utilizar hoy con un poco de jamonada feteada, ¿ves? Estas son las propuestas que tengo. Vamos a hacer un buen calzón con muchos vegetales. Calzón. Sí, una masa casera rápida. Muchos vegetales, un toquecito de jengibre para que acompañen el paladar. Y le vamos a amasar bien a esa masa. ¿Por qué? Y vamos a comenzar con esta receta. Mi querida amiga Sol, te va a encantar porque... No, vos sabés que tiene ya toda la pinta, me imagino nomás. La verdad que no probé nunca la receta. Esto te va a gustar. Vamos a hacer una masa rápida, como si fuese una empanada grande. Para que tenga una idea. Una empanada ferotipo. Ferotipo. Una empanada ferotipo. Cuando vos estás ahí, te decís, ¿qué es lo que vas a comer? Una. Pero hoy, Freddy. Salimos de levante. ¿A dónde es lo que te vas? Hoy salimos de levante. No, Michelle. Hoy salimos a bailar. Hoy no pasa el azurero, Michelle. Hoy no levantamos la... No levantamos la bolsa de vacío. ¿A dónde la... Vamos a ir rápidamente. Lo primero que voy a hacer, esperando que se caliente bien mi olla, ¿me puedo derramar un poquito de aceite? Sí, cómo no. Bueno, voy a hacer una salsita. Recordemos que esto es chorizo tipo calabresa, lo que es un tipo viena. Ahí está bien. Parrilleros. Ya tiene un precocido, ¿no? A 70 grados. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es darle el último toque de cocción. Vamos a cortar en rodajas, una vez que se haya formado la salsa, para que no pierda tanto queso. Y después ese relleno vamos a hacer... Vamos a dejar enfriar y en la segunda parte vamos a hacer la masa. Y vamos a rellenar, perdón, y mandarlo al horno. Ahí va. Tengo todos los vegetales ya adelantados. Un chiquitito. Ok. Un chiquitito, vamos a ver, pero olla. Entonces, ahí está. Pero olla como la... ¿sabeslo? Sí. Papá. Nosotros los cerritas tenemos todo. Vamos a agregar. Por otro lado te fuiste vos, ¿eh? Por otro lado. Linda, pues. Por otro lado, ¿eh? Vamos acá. Todos los zucchini, tomate, zanahoria. ¿Qué color? Cebolla. Locote de los tres colores. Me encanta el color. Bueno, Michelin, y hablando de los mejores productos, justamente le tenemos a... Vamos. Ay, amor, y hay un poquito de ajo, mi gente, digo, de jengibre. Qué fuerte es el olor, ¿no? A mí me encanta. Vos sos muy jengibre, ¿verdad, Bey? ¿Eh? Vos sos muy jengibre. ¿Por qué? Un poquitito de jengibre, para... Sí, que acompañe bien el aroma. Ya la vamos... La aceleraste igual, ¿eh? Vamos a agregar un poquitito de sal. Ah, este es nuevo. Con razón me parecía. Nuevo de paquete. Nuevo de paquete. Puede ser suyo. ¿Puede ser suyo? Está ahora, como usted lo deseaba, Michelin. Muy bien. Un paquetito de jamón, ¿eh? De jengibre, una aceteada. Y creo que quiero dos luego, ¿eh? Sí. Vamos a ponerle bien. Porque esos dos... Viernes, Freddy, viernes. Sí, creo que esos dos paquetitos... Le voy a regalar mi chorizo al querido productor. ¿Qué? ¿A quién? No. Al productor. Sí. Vuelve a las declaraciones. No, no. Sí. Ah, vos también tenés mi chorizo. Ah, sí. Perdón. Miki también tiene mi chorizo. Un paquetito para Miki y otro paquetito para... Ah, muy bien. Para el franco. Nunca pensé que se iban a pelear tanto, ¿eh? Te está regalando a todos. Carlitos, Daniel. Hoy es viernes. Voy a agregar... Esto ya está obviamente cocinado. Esto lo que hace es... Cortar en cubitos, ¿eh? Ahí va. Ahí. Ay, qué reconozco. No, va a estar muy bueno. Cuando terminemos con la salsa, ya vas a probar así con pancito luego. Yum, yum. Esto está feteado. Entonces te quedas unos cuadraditos bien chiquititos. Un poco, pero... Adelante. Vamos para acá. Eso. Y vamos también con lo que vendría a ser... ¡Oriña! Ahí va. Vamos ahí con los tresitos. Seguirme a comer en paz. Eso. Tres. Vamos a poner seis unidades. ¿Verdad que...? Te amo. Seguirme, sí. Lo mismo hacemos acá. Su trasero, ¿cómo se colocó? Te amo. ¡Oh! Cómo picó. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, estos hombres! Fuertes declaraciones. Sí, ahí va. Vamos a agregarlo acá. Lo mismo ahí. Mira un polvo el queso. Para que veas que tiene queso y no macana. Basta, chicos. Todo esto, vamos a agregarlo dentro de nuestra... ¡Oh, viernes total! Sí, totalmente. Mira. Mira lo que es el queso mismo, Carlito. Mira lo que es el queso que tiene esto. Imagínate. Esto que está ahí es queso. ¡Cameoso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está. Esto es puro queso, papá. Mi amor de mi vida. Carlos, yo no como esas cosas. Ay, yo reba. Sí, seguro, reba. ¿Eh? Morcillas yo no le gusta. ¿Cómo? Carlito Daniel. Vamos a ir cocinando. La idea es que esto vaya tomando... Bueno, la idea es que no sea una salsa con muchos líquidos, sino que sea un combinado de salteaditos bien interesantes. Para que me dé tiempo de trabajar con nuestra masa. Raymond, yo por acá ya está si necesitas algo, Raymondcito. Bueno. Ahí está. Por otro lado. Bueno, comenzamos a trabajar con lo que vendría a ser... Igual le vamos a dar tiempo para que se cocine el relleno. Sí. Tiene que enfriar levemente. Ah, no. Así caliente, caliente, no... Y tiende a humedecer. ¿Viste que el vapor de la comida tiende a humedecer la masa y nunca queda igual? Entonces vamos a darle un tiempito para que repose. Exactamente. ¿Cuánto usamos harina? O sea, ¿para cuánto, por ejemplo, me va a rendir todo esto? Porque mira que es mucho, ¿eh? 350 le damos harina. Leudante encima. No hace falta ni poner levadura, ni huevo, ni nada. Vamos a hacer una masa súper sencilla. Así que tenemos por acá un poquitito de agua, ahora voy a agarrar. Si es agua tiende, va mejor, ¿eh? Ahí está. Agua siempre agregalo de a poco. Pero Michelin... Señor. ...mientras voy trabajando con la masa, ¿me ayudás con la receta? Sí, con mucho gusto, mi querido Freddy. La receta en pantalla. Señor director de los calzones, calabresa upiza. Los ingredientes, dos paquetes de calabresa upiza. 350 gramos de harina leudante, agua caliente, cantidad necesaria, tres tomates, dos cebollas, dos locotes verdes, dos locotes rojos y un locote amarillo. Freddy. ¡Ah, qué espectacular, Michelin! Sí, ¿verdad, Freddy? Sí. ¿Qué pasó? No puedo reír, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Agüita. ¿Y qué me perdiste? En el cubo, en el cubo, con la corona. Esto es un cubo, si vos ves otra cosa, tú tenés el problema, doña, ¿eh? ¿Qué? En la corona de harina, aquí estoy el agregando de a poco. Sí. Y siempre el bordecito para adentro, hasta que se vaya formando. O sea, la idea es que en el agregue de una sola vez la cantidad de materia grasa, para que vos vayas controlando siempre la humedad. Es materia grasa, es decir, la humedad, el agua. De a poquito, no más. Sí, está difícil el día, en respuesta de ahí las palabras. Es complicadito. No, lo que quiero decir es, agregar siempre de a poco, punto final. Y no sea la mal tema. Qué buen tema. En el colegio, tío. Sí, totalmente. Quiero trabajar, no quería estudiar, no quería estar. Ay, qué buena época de colegio. Un saludo a todos mis compañeros de paso, ¿eh? Compañeros del San Roque y de la Escuela Argentina que siempre me tiran buena onda. No, 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 era burro. Bueno, no sé. Los últimos, el bachillerato ya medio que no quería saber. No, no, no. ¿Linda terminó la secundaria? No, dos clases. Ella está comenzando la primaria. Ella está en séptimo grado. Repollito, ¿verdad? Sí, repollito. Décimo grado, era repollito. Yo fui de la primera promoción de la época del séptimo grado. ¿Y vos piaste alguna vez, Freddy? ¿Dónde vas a ver? ¿Qué conoces estabas? Freddy, vos piaste, Freddy. ¿Yo qué? ¿Alguna vez piaste? No te entiendo. Piaste. ¿Saliste? ¡Jamás! ¿Qué? ¿Tu mamá le está mirándose? No, yo era muy terrible. ¿Sos carabó? Yo era muy terrible en el colegio. Yo entraba en el colegio, Inmaculada Concepción, hasta quinto curso. ¡No! 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 No, es encarnación, ese era mixto. ¡Ah! Entré en ese colegio. ¡En la Inmaculada! ¡No! Hasta que en quinto curso me dijeron, ¿puedes irte a otro colegio, mi hijo? ¡Ah! ¿Te invitaron? Te invitaron a salir. No. Y terminé en el colegio nacional Moisés Bertoni de la Vita Miranda. ¿Eh? Sí, no. ¡Ese era Río Porti y Teve! ¿Eh? No. Ahí terminamos. Sí. Sí, ese fue espectacular nuestra anécdota. Así que me recibí. Le mando un gran saludo a todos mis compañeros, tanto de la Inmaculada como de los de Bertoni. ¡Qué bien pasamos! ¡Qué buena época! ¡Sí! Bueno, mientras voy trabajando con la masa, esto es un chiquitito más. Agua ya está bien. Solamente tengo que dejar que toda esta harina que tenemos por acá lo voy a dejar reposar y enseguida vamos a trabajar para rellenarla. Pero, Sol, Solcito. Sí. ¿Qué pasó? Es un momento de compartir, ¿verdad? Claro, están compartiendo. Nosotros estamos compartiendo, pero Yolanda y Carlos también y tienen recomendaciones. Y disfrutamos. ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! Bueno, seguimos. ¡Qué sueño! ¿Si no te acordás otra vez cómo se llama la chica ya es el colmo? Sí, no, ya sí o sí. Y justamente, si hacemos un análisis de todas las canciones que dicen el nombre. El nombre te queda. Noelia, Ana Lucía, Ana Lucía, Ana Lucía, Ana Yulia, Ana Yulia, Ana Yulia, Yolanda. Está ahora ya, ya no tiene la música de Yolanda. ¿Verdad? Esa polga que dicen. ¿Verdad? Esa polga que dicen. Coreanita. Coreanita, coreanita. Patatirurirura. Bueno, tenemos la masa lista. Saludo para Yolanda Paz. Ahí está. Bueno, Michelin, ahora sí. Pintame la arcoiris este universo. Con mucho gusto. Freddy arcoiris, señora, en la preparación de la hija del querido Carlos en Areguá. Un abrazo enorme. Mucha felicidad. Eñarreina Narváez, la tarde que cumple años de fanática de la mañana de acá de Eñarreina. Espectacular, Miche. Miche, bueno, voy trabajando con la masa. La voy estirando de a poco. Esto lo podés hacer a mano. ¡Guau! Bueno, ahí vamos estirando lo más fino posible. Lo podés hacer con un palote o de repente... Ahí está, eso. Pico, estiramos la masa. Estiramos la masa. Estiramos la masa, Michelino. Bueno, Prentiño. Bambino, bambino. Pícalo, Michelino. Tocala, tocala. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 Michel. ¿De qué están hablando? Bueno, vamos estirando la masa bien. Poquito siempre para tener flexibilidad. Ahí está. De pedir para amasar a Guileo para decir que fue hasta la una. Ahí está. Se fue fabricar. Sí. Se fue... Bueno, bajamos ahí. Igual podemos hacer a mano, ¿eh? Vamos estirando. Así lo hace la pizza tradicional. La legalmente. Vamos estirándolo bien. Calzones. Calzones, Michel. Tirándolo bien. Tiene que tener una dimensión considerable, ¿no? Claro, no tiene que ser muy gordito. Tiene que tener un tamaño... ¿Goriña? No tanto, ¿eh? No tanto. Es así cuando pasó el fin, Leila, y te diste con Tuti, pero está todavía así hinchadito, ¿no? Hinchadito. Está hinchadito. Hinchadito. Yo te he hinchadito hace cinco años, ¿eh? Pero sí hinchadito, ¿eh? Bueno, vamos estirándolo bien. Lo vamos haciendo en forma circular siempre. Y aparte, los bordes lo que es importante es que no sean demasiado gorditos, ¿sí? Ah, bueno. ¿Por qué? Ah. La placa. Flaca. Antes era gordita. Sí, sí. El primero era gordinha y ahora flaca. Ahí está. Vamos a ir estirándolo. Tranquila. Uh, tranquilo. Mirá lo que me salió de la masa. Porque te decía, una feroz empanada prácticamente de ese. Para que tenga una idea. Pero con una masa un poquito más esponjosa. Y es solamente sal, agua y la harina leudante. ¿Sal? Agua y harina leudante. Exactamente. No tiene laadura. Nada más. Como hace un panchato, por decirlo así, no lo tiene. No hay necesidad de ponerle. Nada. O sea, con esto ya estamos más que yo. Ahí está. Lo que siempre me pasa como 27 veces por ahí, inclusive al aire, es que acá ya rellenaba todo. Después así era un gualará, trataba de poner, meter otra de acá. Eso es irresponsable. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Viste? En la bandeja donde vamos a mandar al horno, aceite siempre, para evitar que se pegue. Un chiquitito, ¿eh? Esto está caliente. ¿Ves? ¿Qué va? Vamos acá. Eso. Agarra todo lo de la masa, me gusta. Lo mismo hacemos por aquí. Vamos a utilizar de este lado para acá. Ok. Lo mismo acá. Y comenzamos a rellenar. Claro que este relleno. Eso. Vamos a rellenar. Ni gana un poco. Claro, sí. Que tenga mucho relleno. Que se sienta. Mientras voy rellenando, Miche. Sí, señor. Todos tenemos un amor. ¡Uh! Vamos a la receta en pantalla. Con mucho gusto, Freddy. Calzones de Calabresa Upiza. Los ingredientes, dos paquetes de Calabresa Upiza. 350 gramos de harina leudante, agua caliente, cantidad necesaria. Tres tomates, dos cebollas, dos locotes verdes, dos locotes rojos y un locote amarillo. Calzones Calabresa Upiza. Exacto. ¡Correcto! Un saludo para la gente, a la familia Insaurralde de Vallapuá, que siempre nos un beso muy grande. Qué capos, ¿eh? Le mandamos un gran abrazo. La ciudad es redonda. Sí. Vaya coa. Yo soy ahí, Michelin. A mí me queda en joder que nací en jovenado. Yo nací en él. Todo tiene sentido de esa manera, Michelin. Ahora todo tiene sentido. Ahí va. Bueno, ahí tenemos todo el relleno. Que es mucho relleno. No, si vamos, como te decía, si vamos a hacer que sea, que grande que sea perótico. Bueno, con mucho cuidado, vamos a tratar de que cubra. Vamos a arreglar de igual manera esto enseguida. Comenzamos con el repulgue. Ahí. 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 Ahí, ¿ves? ¿Cómo lo voy haciendo? Ahí. Ah, siempre el repulgue es un tema. ¿Ves? A mí me sale medio... Nuevamente. No te preocupes que esto lo voy a volver a arreglar enseguida. Cuando vos no ves, le das vueltas y ya está ahí. No vas a pillar. Es cuestión de práctica este tema. Ahí está, ¿ves? Y está, ¿viste? ¿Viste que lindo? Bueno.